Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Santo es el Señor Dios del Universo Llenos cielo y tierra de tu gloria está Santo es el Señor Dios del Universo Llenos cielo y tierra de tu gloria está Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos de cielo y tierra de tu gloria están. Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos de cielo y tierra de tu gloria están. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! Es bendito el nombre de Dios. Es bendito el nombre de Dios. Es bendito aquel que viene anunciando el nombre de mi Señor. Es bendito aquel que viene anunciando el nombre de mi Señor. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en el cielo! Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos de cielo y tierra de tu gloria están.